Pakistán ha fortificado los 2.640 kilómetros de frontera que comparte con Afganistán, con la construcción de nuevos fuertes y la casi finalización de una valla con el país vecino. El anuncio de esta medida se produce en medio de la posible crisis de refugiados afganos con la toma de poder de los talibanes. Hasta el momento ya se ha completado el 98% de los 827 kilómetros de valla que se han planeado levantar a lo largo de los casi 2.700 kilómetros de frontera con Afganistán. La valla se ha instalado sobre todo en zonas de difícil acceso como acantilados y montañas y su pico más alto se encuentra a 7.500 metros. Por su parte, Afganistán no reconoce la frontera, conocida como la Línea Durand y creada tras un acuerdo entre los británicos y Kabul en el siglo XIX, una disputa que Islamabad no logró resolver con los talibanes cuando ocuparon el poder en los años 90. Cuando comenzó la construcción de la valla en abril de 2017, Pakistán permitía la entrada y salida de peatones al país sin ninguna restricción ni verificación de visado, una situación que ha cambiado radicalmente en los últimos años y especialmente desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul a mediados de agosto. En estos momentos Islamabad solo está permitiendo la entrada de afganos con visados médicos o aquellos que trabajan con organizaciones internacionales y que son evacuados. Pakistán alberga a 1,4 millones de afganos registrados legalmente y se estima que acerca de otro millón en situación ilegal, una de las comunidades de desplazados más grandes y antiguas del mundo que comenzó a llegar al territorio pakistaní con la invasión soviética en 1979. Una postura que choca con la Unión Europea que quiere que los afganos permanezcan en países fronterizos con Afganistán y así evitar que lleguen a suelo europeo.